4, 3, 2, 1, tenemos ignición. En la historia de las relaciones entre China y los países occidentales, ya hubo conflictos relacionados con tierras raras. Las capacidades de los 17 metales que pertenecen al grupo de las tierras raras, los convierten en una parte imprescindible de productos tecnológicos modernos. Alrededor de un tercio de las reservas comprobadas de estas materias, se encuentra en China, que actualmente extrae y procesa un 97% de tierras raras de todo el volumen mundial, y por eso tiene el monopolio inequívoco del sector. En 1980, la situación era distinta, ya que el principal productor de los mencionados metales, era Estados Unidos. No obstante, el procesamiento de estos era complicado, caro y provocaba un daño considerable al medio ambiente, así que las minas estadounidenses se iban cerrando. Mientras tanto, la demanda de tierras raras experimentó un aumento. Cabe recordar que en varias ocasiones, China ya impuso elevados aranceles sobre los metales que exportaba, y ahora podría volver a hacerlo. Incluso si imaginamos que Pekín se percata de la responsabilidad ante la economía global, y no planea utilizar tierras raras como arma en la guerra comercial contra Estados Unidos, el país conservará su predominio en el sector durante mucho tiempo. Y es que el país asiático, no solo tiene una alta tasa de reservas y un gran volumen de procesamiento, sino que también supera a sus competidores desde el punto de vista científico. ¡Gracias!